Aún queda un asunto pendiente por resolver. El subregistro de muertes en plena pandemia es una situación que ha preocupado al país. Por lo menos el Ministerio de Salud reconoció que hay sospechosos que no figuran en la lista oficial de pérdidas humanas a causa del COVID-19. Al respecto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, adelantó que esta semana emitirá un segundo informe, donde se actualizarán los datos de los fallecidos a nivel nacional. Esa cifra que tenemos de más de 3.000 fallecidos es la primera que hemos incorporado y en esta semana nos debe llegar un segundo informe. Días atrás, la titular del MinSA anunció en una conferencia de prensa que se incorporaron 3.600 decesos a la lista de confirmados. Ellos estuvieron bajo sospecha, pero luego de un análisis, el MinSA aseguró que perdieron la vida a causa del COVID-19. Con esta evaluación no se descarta que hayan más de 25.000 muertos entre sospechosos y confirmados. Hemos añadido sospechosos. Por ejemplo, hoy hay 18.000 fallecidos en total. Se han añadido 7.000 sospechosos. En total, 25.000 confirmados y sospechosos. Dijo que es momento de realizar en el sector cambios que no se hicieron años atrás de cara al Bicentenario. Que no sea un Bicentenario donde estemos llorando, sino un Bicentenario en donde, a pesar del sufrimiento que hemos tenido, todos los peruanos nos levantemos unidos y nos proyectemos hacia el futuro y empecemos a hacer los cambios en salud que de repente nunca se han podido hacer. Masetti resaltó que el país no ha tenido un diagnóstico molecular accesible por problemas del mercado. Ahora ya estamos empezando a tenerlo. Vamos a poder continuar poco a poco evolucionando de las pruebas rápidas que tienen su rol y su función y son muy importantes, al diagnóstico molecular que nos va a permitir hacer otro tipo de precisiones. Reconoció que el país tiene un problema grave en el sistema de salud. Por ello, exhortó a dejar a un lado las diferencias y resistir de manera unida.